Hoy en Music Beats 101 te contaremos todo lo que necesitas saber sobre cómo ganar dinero con tu música en YouTube. Si eres como la mayoría de músicos actuales, probablemente te has preguntado cómo puedo ganar dinero en YouTube con mi música. YouTube ofrece varias formas de ganar dinero en su plataforma, tales como Content ID, su programa de socios, ingresos por publicidad y YouTube Premium y mucho más. Comencemos con una de las principales formas de ganar dinero, el Content ID. Content ID de YouTube es un sistema de huellas digitales que los creadores de contenido, como los sellos discográficos y los artistas, puedan utilizar para identificar y gestionar fácilmente su contenido protegido por derechos de autor en YouTube. Si eres cliente de Symphonic Distribution, sube tu música a través de nosotros y la subiremos al sistema de identificación de contenidos de YouTube. Cuando esto suceda, cualquier canción que se suba se compara con los archivos de audio y video que han sido subidos por muchos usuarios alrededor del mundo. Si se encuentra una coincidencia, monetizamos por defecto ese video que ha sido concordante y reclamado, trayéndote a ti así más regalías y asegurando que tus obras no están siendo compartidas ilegalmente y monetizadas por otros. Te recomendamos que solo subas el ID de contenido de YouTube si tu música es 100% propiedad tuya, no tiene muestras de terceros o muestras no autorizadas y no contiene ningún material de dominio público. La lista puede continuar, pero en pocas palabras, hacer música original que se pueda subir el ID de contenido de YouTube. Otra manera de ganar dinero en YouTube es a través del programa de socios de YouTube, lo que permite a los usuarios monetizar sus videos subidos a la plataforma. Después de convertirse en socio, YouTube colocará anuncios en los videos que suban mientras paga al usuario en función de la cantidad de visitas que reciba el video. Esta es una manera de ganar dinero con tu música. Ten en cuenta que no todo el mundo puede optar por este programa y para optar a él, tienes que estar al corriente de tus obligaciones con YouTube, seguir todas las políticas de monetización de YouTube y vivir en un país o región en el que esté disponible el programa de socios de YouTube. Además, debes tener 500 suscriptores con 3 subidas públicas en los últimos 90 días y 3.000 horas de visualizaciones públicas válidas en los últimos 12 meses o 3 millones de visualizaciones públicas en shorts en los últimos 90 días. Para estar constantemente al tanto del estatus de tu canal y si el canal es apto para el programa de socios de YouTube, puedes seleccionar el botón de ser notificado desde tu cuenta de YouTube Studio. Una vez que estés en el programa de socios, podrás elegir entre varios tipos de opciones de anuncios para tus videos como anuncios en pantalla, anuncios superpuestos, anuncios de video que se pueden saltar, anuncios de video que no se pueden saltar y tarjetas patrocinadas. Estos anuncios pueden aparecer antes, durante o después de tus videos, dependiendo de los algoritmos de colocación de anuncios de YouTube. Antes, los creadores podían elegir entre anuncios pre-roll, post-roll, saltables y no saltables. Ahora, cuando actives los anuncios para nuevos videos de larga duración, YouTube mostrará a tus espectadores anuncios pre-roll, post-roll, omitibles o no omitibles, siempre que su algoritmo lo permita. Es importante tener en cuenta que cuando se muestran anuncios en tus videos, YouTube comparte contigo una parte de esos ingresos publicitarios. La cantidad exacta de ingresos obtenidos depende de factores como el formato del anuncio, la participación de los espectadores y la demanda de los anunciantes. Dicho esto, con la herramienta de análisis de YouTube, puedes hacer fácilmente un seguimiento de tus ingresos a medida que creces en la plataforma. Estas son solo algunas de las formas en las que puedes empezar a ganar dinero en YouTube. ¿Tienes alguna duda? Envíanos un mensaje con tus dudas. Y si quieres saber más sobre la distribución musical, sigue el link en la descripción para ver nuestro sitio web y aprender más sobre Symphonic Distribution. Gracias por ver nuestro video y no olvides dar me gusta y suscribirte para obtener más consejos y trucos de la industria musical.